Hola amigos, bienvenidos otra vez al canal educativo donde siempre se aprende, un ciclo de programas especiales que hemos preparado en torno al sistema de control interno y hoy estaremos abundando en otros elementos que entran dentro del componente que habíamos introducido en el programa anterior que es el ambiente de control. Hoy estaré conversando con directivos en relación con el plan de la economía y presupuesto, también las principales medidas para avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal cubano y también el sistema de gestión de calidad integrado al sistema de control interno. Justamente, si usted tiene alguna interrogante, más adelante estaré dándole algunos caminos para que encuentre respuestas. De todas maneras, el momento ahora, 27 minutos de televisión para acercarnos a estos interesantes temas donde siempre se aprende. Y mi primer invitado del programa es Reynol Pérez Fonticova, él es vicecontralor general de nuestro país y en torno al tema que habíamos anunciado, digamos que el plan de la economía y el presupuesto tiene una función y una importancia mayúscula. Pero Reynol, bienvenido, gracias por venir a este programa. Más allá de que se puede diseñar un plan espectacularmente conciso con todas las normas, existen procedimientos, existen normas que además pueden velar por su control, por su cumplimiento, por su realización plena dentro de estos ambientes de control. Muchas gracias por tener la oportunidad de participar en este programa y abordar un tema de mucha actualidad y de importancia vital para contribuir al desarrollo de la economía en nuestro país. La resolución 60, como se conoce, que establece las normas y procedimientos para el diseño de sistemas de control interno tiene la posibilidad y a partir de su marco conceptual general tiene la posibilidad de que las entidades diseñen adecuados sistemas de control interno para lo cual establece normas y procedimientos que se vinculan con las actividades y operaciones que ejecutan en cumplimiento de su objeto social o de su misión de acuerdo con, digamos, con la afiliación que tiene en el entramado económico nacional. Por ejemplo, en la actividad presupuestada, la Contraloría General ha estado trabajando con el Ministerio de Finanzas y Precios y con las unidades presupuestadas en el diseño de programas y guías para contribuir a perfeccionar los sistemas de control interno que en definitiva tienen el propósito de elevar la eficiencia y la eficacia en los servicios que se prestan a la población como pudieran ser servicios vitales de la economía, de la salud, la educación. Por tanto, nosotros concebimos y así hemos estado trabajando que los sistemas de control interno contribuyen a elevar esa eficiencia. No están diseñados solo para... No están diseñados solo para detectar, para fiscalizar, para detectar problemas si no tienen ese propósito. O sea, el objetivo no es buscar un chivo expiatorio sobre el cumplimiento o no de determinados aspectos del plan, sino también ayudarlos a entender esos mecanismos para que su gestión sea eficiente en su misión social. Exactamente. Ese es el propósito. ¿Y estamos hablando de qué parámetro? ¿Ahí se incluye salario, se incluye inversiones, se incluyen... ¿Qué elementos se incluyen ahí en ese...? Bueno, hablando de la actividad presupuestada, hay dos indicadores básicos que pueden contribuir a obtener una mejor gestión. Primero, la captación de los ingresos y después, propiamente, la ejecución de los gastos. Para contribuir a ese propósito, las entidades deben y pueden diseñar procedimientos de control interno que le permitan un seguimiento sistemático y, digamos, apropiado para maximizar los ingresos y disminuir los gastos en el interés de que puedan evaluar en los consejos de dirección, en distintos escenarios, cómo marchan esos indicadores y, sobre todo, la eficacia y la calidad de ese gasto que está asociado a, digamos, a los servicios que se prestan directamente a la población. En el sector presupuestado, por ejemplo, que tienen un presupuesto asignado dentro de ese plan, ellos también tienen la potestad, la posibilidad, bueno, la necesidad, el deber de aumentar ingresos por concepto de, digamos, exportación de bienes y servicios de diferentes vías y, al mismo tiempo, eso se incrementa el presupuesto o son gastos que ellos pueden utilizar para el beneficio de la entidad. Bueno, el presupuesto se aprueba mediante ley. Estamos hablando, por ejemplo, este año 2021 se aprobó mediante la ley 137 y establece indicadores directivos e indicadores límites. En el caso de los ingresos, ese indicador es un indicador máximo, por tanto, las entidades, ya sean de la actividad presupuestada o de la actividad empresarial, no tienen límite para incrementar los ingresos y el presupuesto, como se constituye en un instrumento para redistribuir la riqueza, instrumento que el gobierno establece y controla a través de esa ley. Por tanto, todos los ingresos que se puedan captar se aportan al presupuesto del Estado en la actividad presupuestada y tienen un límite de gasto que está aprobado también mediante ley y no deben excederse. Por eso es importante que las entidades puedan diseñar procedimientos de control para el seguimiento de esas cifras que son directivas o son indicativas y sobre todo para evaluar la calidad de lo que se está ejecutando, de lo que se está gastando. ¿Se puede hablar, Reynol, de eficiencia a partir del no cumplimiento de un plan o ustedes miden eficiencia a partir del no cumplimiento de los parámetros de ese control? Yo diría que para hablar de eficiencia primero tenemos que garantizar control. En cualquier nivel que se esté operando puede ser una actividad presupuestada, en la actividad empresarial. Si no hay control y si no se establecen adecuados mecanismos y sistemas de control interno no podemos hablar de eficiencia porque se pudieran obtener números que después no son sostenibles en el tiempo. Esa es una máxima que nosotros promovemos desde nuestro trabajo y que le corresponde a las administraciones de las entidades establecerlos, diseñarlos y por supuesto autocontrolarse también. Nosotros consideramos que para que haya eficiencia deben existir parámetros que se puedan medir, que sean transparentes y que se puedan después evaluar. Que sean auditables y que estén en correspondencia con los objetivos y metas que se aprobaron o en el plan de la economía o en el presupuesto. Justamente, un plan que responde también a intereses, a necesidades de desarrollo propio de la economía socialista cubana y que además, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir ahora con la pandemia y con otras dificultades, arreciamiento del bloqueo, etc., pues hay mecanismos que se tienen que exigir con mucho más rigor y control. Porque puede haber un plan maravillosamente diseñado y que por falta de control se frustre, ¿verdad, Reynol? El plan es la base, el parámetro para medir, para medir la eficiencia y para medir el cumplimiento de la misión o de los objetivos que tienen las entidades. Nosotros pensamos y la propia experiencia en el trabajo de estos años nos permite afirmar que sin un adecuado sistema de control se limita el cumplimiento de esas metas y de esos objetivos. Y el propósito es seguir creciendo a nivel macroeconómico, quizás la gente no lo pueda comprender muy bien, pero a nivel económico básico para el entendimiento de cualquier protagonista o actor de la economía cubana es importante desde el control también asumir tareas como la responsabilidad, como una buena formación profesional, etc. Por eso, una última precisión relacionada con el plan de la economía y presupuesto que quisiera transmitir a nuestra teleaudiencia. Sin la participación de los trabajadores en un proceso interactivo y participativo desde la propuesta y diseño de los planes, después de la ejecución y de su control y de una adecuada rendición de cuenta entre esos colectivos laborales que puede ser en la propia asamblea de afiliados o puede ser en el consejo de dirección, no sería posible y eso está demostrado en la práctica en el ejercicio de nuestra labor, no sería posible alcanzar esos objetivos y esas metas que se aprobaron en el plan o en el presupuesto. Pues ya usted ve la importancia que tiene el ambiente de control dentro del sistema que hemos estado abundando en estos programas y que continuaremos por programas sucesivos. Muchas gracias a Reynol Pérez Fonticova, vicecontralor general, a lo mejor en otra oportunidad tenemos chance de abundar en otros elementos ya más particulares, pero agradecido por esta comparecencia y nosotros vamos a seguir aquí en el canal educativo donde siempre se aprende. y ahora vamos a establecer contacto con la provincia de Villa Clara allí quiere compartir con nosotros también vinculados a este tema la Contralora Jefa Provincial Dolores Pedraza Valle en torno al sistema de control interno y las medidas aprobadas para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista. Mis saludos a todos los televidentes. Debemos precisar que recientemente fue aprobado el decreto ley 34 del sistema empresarial estatal cubano dando respuesta a la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución que refiere lograr que el sistema empresarial del país esté constituido por empresas eficientes, bien organizadas y eficaces y donde se ratifica que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional la cual dispone de autonomía en su administración y gestión. Tiene un papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con responsabilidades sociales. En dicho decreto está bien definido que las entidades diseñan, armonizan, implementan, actualizan el sistema de control interno de acuerdo por supuesto a sus características, competencias y atribuciones. Son responsables de evaluar la efectividad de este sistema de control implementando y logrando motivar y animar a los trabajadores que son los protagonistas junto a la administración de poder controlar los recursos materiales financieros y humanos. Por lo que este diseño del sistema de control interno debe regirse por lo establecido en la resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República que cuenta con principios básicos de obligada observancia que deben estar presentes en todos los procedimientos de los procesos y subprocesos que entregan la entidad. Estos principios tienen que regirse en todas las actividades sustantivas y no sustantivas. Ellos son la legalidad el principio de cargo y descargo la división de funciones la fijación de responsabilidad la probidad administrativa la objetividad y el autocontrol autocontrol que por supuesto tiene la herramienta de trabajo de la guía autocontrol que se actualiza todos los años y por supuesto es una herramienta de trabajo para que cada uno de los funcionarios cuadros y trabajadores puedan revisar y ordenar si están realmente ejecutando todo lo que está escrito en funciones y procedimientos. La entidad por supuesto puede auxiliarse de diferentes herramientas para perfeccionar el control pero siempre regido por el sistema de control interno que es la sombrilla la que realmente define de ahí hacia abajo todos los procedimientos y procesos que debe hacer la entidad. Por tanto ratificamos que el sistema de control interno realmente es la herramienta principal para lograr el perfeccionamiento continuo de todos los procesos y tener efectividad en el control de los recursos. El Consejo de Ministros aprobó inicialmente 28 medidas y posteriormente se adicionaron 15 para 43 medidas que realmente materializan las facultades y autonomía que tiene en la empresa estatal socialista las cuales deben estar directamente proporcional por supuesto al nivel de responsabilidad. Es una prioridad que en la empresa estatal socialista deba hacer análisis que permitan evaluar indicadores de economía eficiencia eficacia efectividad y ecología las conocidas como la 5E lo que contribuye a lograr una empresa competitiva y exitosa. En cuanto a economía se deben buscar las variantes más racionales de la adquisición de las materias primas siempre y cuando la calidad sea la que realmente tenemos en nuestras normas de consumo. En cuanto a la eficiencia tenemos que cubrir la entidad estatal socialista tiene que cubrir los gastos con sus ingresos pero además tiene que hacer análisis de normas de consumo tiene que hacer análisis de los costos sobre todo los costos unitarios tiene que además ver los rendimientos todo ese análisis conllevará a que realmente la empresa pueda ser más eficiente y poder corregir alguna otra irregularidad con oportunidad. En el caso de los indicadores de eficacia es importante ver los parámetros de calidad y sobre todo ver el impacto que tienen los bienes y servicios producidos en la población y también por supuesto de forma integral no contaminar el medio ambiente por tanto tenemos que analizar parámetros de ecología porque estamos trabajando para un desarrollo sostenible por tanto nuestras producciones tienen que ser limpias y tienen que realmente no pueden tener ningún infertil o invernadero en todo el sistema medioambiental para ello se hace necesario además yo insisto en el análisis de los costos y en los rendimientos porque realmente son los análisis que nosotros nos van a conllevar a primeramente lograr la eficiencia de esa empresa estatal socialista estamos convencidos que con la prioridad y con la atención que se le ha dado a la empresa estatal socialista y con estas nuevas medidas primero que la empresa estatal socialista está consciente del reto que tiene ante la sociedad del pueblo y además la responsabilidad que tiene en seguir transformando nuestro modelo económico y lograr seguir avanzando en los propósitos y las metas que nos estamos proponiendo los cubanos y quisiera concluir con una frase del general de ejército compañero Raúl Castro en su discurso del octavo congreso cuando dijo el sistema empresarial estatal cubano tiene ante sí el reto de mostrar en la práctica y afianzar su posición como la forma de gestión dominante en la economía de ejército en la economía en la economía Sí, gracias a la Contralora, Jefa Provincial de Villaclara, yo continúo aquí en los estudios del canal educativo, abundando en torno al tema que comenzamos la semana pasada y que concluimos hoy, que es ambiente de control. El sistema de gestión de calidad también tiene un importante papel aquí en este particular y por eso Laidy Sánchez Campos, que es directora de la Oficina Territorial de Normalización de La Habana, está acompañándonos en esta oportunidad. Laidy, bienvenida, te puedes retirar el nasobuco con la medida de seguridad. Muchas gracias por la invitación. ¿Podríamos empezar por ahí? ¿Qué se entiende desde la institucionalidad cubana, desde nuestras propias características y necesidades por calidad? Bueno, lo primero es que existe la Ley 8 y su Reglamento 16 desde noviembre de 2020 que establece todos los requisitos, deberes, obligaciones y principales conceptos para la normalización, metrología, calidad y acreditación en la República de Cuba. Y ese mismo Decreto Ley 8 establece el concepto de calidad, que además es un concepto armonizado con normas internacionales, donde se establece que la calidad es el cumplimiento con los requisitos inherentes a un producto, a un servicio, a un sistema de gestión y los requisitos son precisamente los que están establecidos en las normas. Eso es técnicamente el concepto de calidad. Y hay tantas normas como, digamos, viéndolo desde el punto de vista general, como entidades puedan existir o productos se quieran diseñar y servicios. Las normas existen, están organizadas en normas internacionales, normas nacionales, normas ramales, normas de empresa. Y cada una de ellas, además, establece requisitos. Existen normas como tantos productos o servicios hay. Los productos tienen sus normas de requisitos, los servicios tienen sus normas de requisitos. No están organizadas por países en el sentido de requisitos de calidad propiamente dicho, sino en función de productos o servicios. Y cuando ya se integra esa palabra, ese concepto, que ya vimos que tiene muchas ramificaciones, a lo que pudiera llamarse sistema de gestión de la calidad, ¿cómo se articula en ganas de conseguir este propósito o también que incide sobre el control interno? Bueno, primero, el sistema de gestión de calidad y sus requisitos está por la norma cubana ISO 9001 del 2015. Y a partir de ahí se establecen los requisitos para la implantación del sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad es una decisión de las organizaciones en función de lograr y mejorar su desempeño global. Y hablando de integrarlo al sistema de control interno, es perfectamente posible. Primero, porque el sistema de control interno es un sistema muy flexible, que va hacia la legalidad y que en sí mismo trata de que se mejoren todos los temas en la organización, financieros, económicos. Y la calidad es un sistema de gestión que va a la gestión administrativa. Por tanto, puede apoyarse y tener evidencia suficiente en el sistema de control interno. No existe nada que pudiera limitar que se integren los sistemas. Lo que no quiere decir que se repita. Cuando hablamos de integrar no estamos hablando de duplicar ni estamos hablando de repetir. Estamos hablando de que podemos apoyar lo que estamos haciendo o lo que estamos diseñando en evidencias que existen en el propio sistema de control interno. O sea, que yo pudiera pensar que una entidad X que tiene un plan, que tiene un sistema de control perfectamente articulado, que además conoce cuáles son sus experticias, sus conocimientos, sus competencias en aras de conseguir esa norma de calidad, también le puede hacer más competitiva frente a otras entidades dentro del país, incluso a nivel internacional. Así mismo es. Lograr tener el sistema de control interno te hace más confiable, te hace más competitivo, te hace más atractivo incluso al mercado nacional y al mercado internacional. Creo que es una decisión certera aplicar el sistema de gestión de calidad y tenerlo integrado al control interno. Es una fortaleza. Realmente porque ambos sistemas tienen un enfoque a gestión por proceso, donde eso te da la posibilidad, además de tú establecer las mejoras, tienen los dos sistemas un enfoque de prevención de riesgo que de igual manera te permite evitar repeticiones, evitar errores, evitar producciones que haya que volverlas a hacer. Creo que es una muy buena decisión. Bueno, esto que voy a preguntar ahora no está pactado ni siquiera en el trabajo de mesa, pero ahora que conversaba sobre eso recordaba a primeros líderes de nuestro país cuando hablaban de la tarea de ordenamiento y decían las posibilidades que se le iba a dar al sector no estatal de poder incentivar mucho más su capacidad productiva, su calidad y su nivel de exportación a partir del cumplimiento de normas de calidad. Estas normas, por ejemplo, lo que mencionabas, la ISO... En ese ISO 9001 del 2015. ¿Son aplicables también a partir de las nuevas realidades que tiene la economía cubana para el sector no estatal en aras de buscar también su competitividad? Son aplicables a cualquier forma de gestión, ya sea estatal o no estatal. De hecho, ya existen en el país formas de gestión no estatal que tienen certificado su sistema de gestión de calidad. Qué bien. Y que posiblemente eso también genere determinado nivel de ingresos a nivel económico y, por supuesto, el desarrollo que tanto aspiramos. ¿La calidad es un elemento básico en este sentido? Considero que sí, porque, como les decía anteriormente, hace que su producto o servicio sea más confiable, sea más competitivo, se posicione mejor. ¿Un parámetro de calidad de hace 10 años tiene necesariamente que ser idéntico a un parámetro de calidad en la actualidad? ¿Crees que es... mi pregunta la reformulo. ¿Los parámetros de calidad se van actualizando a la medida que van cambiando los actores y las necesidades económicas? La calidad es un traje a la medida, no es un traje de fuerza. Por tanto, uno de los principales pasos que hay que hacer siempre que estamos hablando de calidad es evaluar el entorno y todo lo que interactúa para poder tenerlo. Independientemente, las normas que establecen los requisitos se revisan cada 5 años y se actualizan. Además de que, por ejemplo, las normas de empresa es una decisión de cada organización su proceso de actualización. No es estático. Se mueve como mismo se mueven todos los procesos. Podríamos hablar toda la tarde de calidad, porque además el tema lo merita en una sociedad que cada vez está buscando mucho más desarrollo a partir de nuestra capacidad de crecer por nosotros mismos y respetar elementos como control y calidad. Te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has dedicado. ¿Alguna precisión que quieras acotar al final? A implementar el sistema de gestión de calidad. A implementarlo de una manera eficiente. Gracias a todos los invitados que han estado conmigo en esta oportunidad. Y usted recuerde que estamos haciendo un ciclo de programas y que además estamos disponibles a través de la página www.contraloría.gov.cu para que pueda ahí evacuar otras dudas que puedan surgir. Donde siempre se aprende. Donde siempre se aprende. Donde siempre se aprende.